AMATE PRIMERO Y NO PIDAS PERMISO PARA ENAMORAR Si te preguntas por qué te rechazan, por qué tus relaciones acaban mal, por qué acabas con puros pendejos o pendejas, primero pregúntate por qué te rechazas a ti mismo, qué es lo que no está bien contigo. Acabar en relaciones donde no te quieren significa que tú no te quieres o hay algo que no está bien en ti, lo que también podríamos llamar cuando estás muy perdido en la vida, no encuentras realmente el sentido de quién eres o qué quieres y eso se traduce en que realmente no te amas y no te respetas. Cuando una persona está permitiendo que le falten al respeto y faltar al respeto no es sólo insultar, es estar detrás de alguien que no te corresponde, estar suplicando por el amor de alguien que no te corresponde o estar tolerando actitudes que no se deben de tolerar. Con esa actitud lo que se consigue es precisamente conseguir amores disfuncionales, lo que se suele conocer como gente tóxica. Pero lo curioso de esto es que hay un desbalance. Por una parte no te amas, pero por otra parte bombardeado con los estímulos visuales de amigos, la sociedad actual tal como está conformada, te lleva a tener unas expectativas muy altas, que se te satisfacen de dos formas. La primera sería intentando conseguir a alguien que socialmente va a ser muy bien aceptado, como alguien muy atractivo, por ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, antes no eran superficiales o no tanto y ahora son exageradamente superficiales en muchos casos. La segunda es que para sentir que estás llegando a conseguir algo que vale mucho la pena, tal como he dicho, el ego, porque alguien puede tener un ego grande, pero no quererse y esa disfuncionalidad pues le lleva a ira por personas que pasan de él o ella o que tienen comportamientos tóxicos. Si a lo largo de tu vida has despeciado buenas relaciones y te has sentido mejor, bueno mejor no, o has querido perseguir más o has durado más, con un pendejo o una pendeja es que te encuentras en esta parábola de que tienes mucho ego pero no te amas, lo cual te lleva a tener relaciones completamente disfuncionales, tónicas, tóxicas, donde no te quieres. ¿Y cómo sé que no te quieres? Porque alguien que se quiere jamás va a acabar con un pendejo o una pendeja. Alguien que se quiere puede que le salga mal una relación, pero no va a estar encadenando con pendejos o pendejas, sino que va a tener relaciones que simplemente salen mal porque no llegan a acuerdos, porque buscan cosas distintas, algo más sano. Cuando se repite un patrón de comportamiento, de que tienes que amar a personas que te hacen daño, es cuando podemos decir pero con total exactitud que no te amas. Piensa en ti primero, valórate primero. Esa sensación de amor jamás va a justificar que alguien pase de ti o que permita ciertas acciones o comportamientos de alguien. Pasar de ti es un comportamiento que no se debe de tolerar y mucho menos se debe de perpetuar. La mayoría de mis vídeos los ven personas que no se aman ni se amarán. Títulos como cambia los papeles, hacer que te persiga, todo esto en realidad son personas que no se aman, que les da igual que alguien no les ame, no les importa porque no se respetan. Alguien que se respeta jamás estaría con alguien que no le quiere porque se respeta. Y lo curioso es que cuando tú te respetas y cuando tú te amas, haces que los demás te respeten y te amen y acabas en relaciones mucho más sanas. E incluso aquellas personas que a ti no te amaban empiezan a amarte porque el amarse es lo que atrae el amor. Es una actitud más segura, más confiada y que atrae a todas las personas. En cambio, el que no se ama atrae a tóxicos y además gente tóxica. Lo curioso aquí es que cuando alguien se ama puede llegar a atraer a ciertas personalidades tóxicas, que son tóxicas con los demás, pero un tóxico no se va a atrever a ser tóxico con quien respeta. El tóxico lo es con quien no se respeta. He contado algunas veces una historia en este canal de una persona, un varón que maltrataba a su expareja. A cabo de unos años tuvo una pareja que le maltrataba a él. O sea, fíjate cómo llega a cambiar. Primero él maltrataba a una chica, bueno, no le pegaba ni nada, pero era asqueroso. Y luego la nueva pareja era así con él. Por lo tanto, no es que él sea tóxico siempre, sino que los tóxicos, la gente egoísta, es así con aquellas personas que no se respetan, pero pueden ser completamente sumizos con aquella persona que sí que se respeta, porque no les va a tolerar. Y esto de que no se va a tolerar se transmite con la actitud y cómo te estás comportando. No pidas perdón a nadie, no seas sumiso con nadie. La clave de a quién atraes y cómo se va a comportar contigo va a ser en la actitud. Aquellas personas que se aman mucho, las que pecan a veces de excesivo narcisismo, tienen más éxito con los demás y atraen más, y son más cabroncetes, porque se aman demasiado, hay que llevar un equilibrio, tampoco amarse tanto tanto que terminas haciendo daño a los demás. Pero quiero que entiendas que si no te amas, no te respetas por encima de todo, da igual lo que hagas que siempre vas a acabar con personas tóxicas, porque vas a buscar cualidades que no tienes, y porque vas a interesar a personas egoístas y narcisistas que te van a ver manipulable porque tu autoestima es baja y porque no te estás queriendo. Cuando tú aprendes a amarte, a quererte, a respetarte por encima de todo, a no ir pidiendo perdón porque respetas a todo el mundo en exceso, como ese vecino que siempre saluda a otro vecino y el otro vecino nunca le contesta por grosero. El seguir saludándole esta tontería, que a ti te parece tontería, nos hace ver que ese vecino que saluda a un carachancla, o sea, a un maleducado, es alguien que no se quiere, porque alguien que no se quiere no va a saludar a un subnormal que no le devuelve el saludo. Son cosas muy, muy básicas, pero todo aquello que indique que no te estás amando, que no te estás teniendo respeto, como estar ayudando a alguien que te trata mal, va a hacer que siempre una y otra y otra vez caigas en relaciones malas, en tóxicas, y por supuesto que no sepas valorar el amor de verdad, por ese mal equilibrado que tienes entre ego y no amarse. Hay que bajar más el ego y subir el amarse. Y así es como se logra una relación completamente buena y doradera. Es el tipo de relación que tenían tus abuelos de 40 años, o esa pareja que ves que lleva 15 o 20 años. Claro que hoy en día es muy difícil lograr eso, porque la gente recibe estímulos constantemente y a la vez se pone exigencias demasiado altas, como una chica en Instagram que no para de subir su cuerpo. Está entrando en un bucle de querer agradar, se sube el ego, pero a la vez no consigue la perfección, eso la frustra, le hace tener la autoestima baja y el no amarse. No te cosifiques, no intentes demostrar nada a nadie, respétate por encima de todo, nunca estés pidiendo perdón por todo y se van a enamorar de ti y a respetarte. Si tú no te respetas, no te respetan. Si no te respetan, no te aman. Y si no te amas, no te van a amar. Así que toma en cuenta este vídeo y ¡cambia! Tal como te enseñamos en nuestro audiocurso de cómo aumentar la autoestima que puedes encontrar en VerdaderaSeducción.com En el apartado Audios, también te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex también en el apartado Audios y en el apartado Coach nos puedes contratar como Coach. Recuerda, todo esto en VerdaderaSeducción.com No olvides suscribirte, no perdón aquí, suscribirte, corre, suscríbete y activa la campanilla porque si no, no recibirás los nuevos vídeos. Ser el mejor no es una opción, es tu obligación.